Escúchame, quiero repetir esta carrera, es la mejor del mundo. ¡Ah! ¿Que tú también estás cansado de abrir cajas de Counter Strike y llevarte esos ñordos azules que no cuestan ni 3 céntimos? No te preocupes compañero, porque hoy te traigo la mejor noticia que te puedan dar. Tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club, donde desde ese link te van a dar hasta un 25% de bonus en el primer depósito. Consigue skins increíbles u gradealas por las skins de tus sueños y mándatelas de un solo clic Skin Club. Skin geniales para todos. Voy a apostar. ¿Cuatro vueltas? Sí, 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 sí. Venga. Aquí voy a apostar yo, eh. Confirmar ajustes. Pero la que has puesto cinco, tú. Lo sé, jugar. Venga. ¿Cuál? Todo es el mismo, eh. El centorno. Centorno. Venga, centorno. Centorno. Venga, sí, sí. Confirmar, continuar. No se ha quejado nadie. Son cinco vueltas. ¿Apostamos todos mil? Sí, yo he puesto mil. Me la pela dos veinte. Eh, Speedy, dos cuarenta. ¿Pero por qué sabes que dos veinte? ¿Dónde lo pone? Lo pone, eh. Y yo unos sesenta. Ahí le ponía dos quintos. O sea, a mí es al que peor me paga. No, pero yo no puedo apostar, creo, porque no me deja. Ah, qué mala suerte, Irra. Ah, no tiene dinero. Me juego a mí el pavo. Son cinco vueltas con alcanzar. ¿Y cinco? O sea, el primero, sí. ¿No eran cuatro? Son tres kilómetros por vuelta, ahí, como sea. Oye, aquí somos tres, eh. Ah, no. Hola, ¿qué tal? Oye, otra vez. O sea, Irra del pesado. Espérate que me fumo unos barriles, ya. No, 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 no. Oye, oye. Vale, mejor que puedo hacer. ¡Qué mierda que hagan puesta, puta madre! No, no, está hecho a puesta. O sea, yo freno, te lo empujo hacia mí y te has ido para afuera. A ver, chicos, voy muy atrás. Ya vas a alcanzar, o sea, ni te rayes. ¡Hombre, te la debía! Nos vas a pillar, eh, Speedy. ¡Hala, hala, al avanzar! ¿Cómo se nota? Salto, salto, salto. ¡Odiós, el Irra! ¡Menudo ostión! ¡Menudo ostión del Irra, tú! ¡De lado! Acabo de entender cómo se gira en el aire, eh. Vale, vale. Y si... Bueno, mientras el segundo corra más que el primero, el tercero más que el segundo... Pues aquí, Risas, por el puesto, podéis alcanzar en un periquete. Pero mira, si el Irra, el Irra lo tengo ya aquí. Esta carrera, al final, va a ser muy trágico, eh. Hombre, que sí va a ser trágico. ¡Ostras! ¡Míralo! Es que... ¡Adiós! ¡Fue limpio, fue limpio, fue limpio, fue limpio, fue limpio, eh! ¡Oh, qué bien de hecho la culpa! Me has dado mucho susto, eh, también te lo digo. ¡Fue es una tragedia a los dos! ¿Saltum? ¿Alguien se comerá la aleta del avión? ¡Ostia, pues! ¡Seguro, seguro! ¡Bueno, pues, chicos! ¡Ostras, Speedy y yo! ¡Que me casen encima! ¡Hola! ¡Que estoy aquí! ¡Y el Irra! ¡Chicos, bienvenido a la vuelta al polla verga! Esto va a estar reñido, eh. ¡Uf! ¡Tiene que si lo va a estar! ¡Son cinco vueltas, chavales! ¡Hay mucha diversión por aquí, eh! ¡Venga! ¡Ya se acabó la diversión! ¡No me estáis alcanzando! ¡Se acaba la diversión! ¡Por un ratito! ¿Qué como? ¡Pues porque está Irra! O sea, es la respuesta de todo, tío. ¡Israel es un puto terrorista del GTA, tío! ¡Escuchame cómo se nota ser el cuarto, chaval! ¡Joder, pero tela! ¡Hala! ¡Escuchame, es una locura, eh! ¡Vuelta dos! ¡Bueno, pues vuelta! No sé, les voy a meter las pegatinas, la chapa. Bueno, como si no está la chapa, chaval. Las pegatinas me vais a arrancar a mí, que os voy a ir detrás cada vez más cerca el rebufo, tío. Mira, los dos ahí pegados. ¡Oh, Dios! Que yo, tío, que yo nunca topo, tío, nunca. Que estáis ganando 200 metros por segundo, o sea. ¡Ahí está! ¡Joder! ¡Hola, qué tal! Voy a pillarme el rebufo, pero... ¡No me topéis! O sea, adelantarme normal. Yo voy recto. O sea, siento miedo, o sea. Ya está. ¡Joder, tío! ¡Madre mía! Dando vueltas, tío. ¡Hola, hola, hola! Dando vueltas, tío. Que no se puede. Con el irlo no te pillamos, te lo aseguro. ¡Dios, madre mía, tío! ¡A mí no se puede, tío! ¡Qué barbaridad! Te lo juro que no se puede, macho. No, no, pero que son cinco vueltas. Tío, al Dios no lo voy a topar como macco. Yo es que estoy por echarlo, pero es que nos va a pillar con el alcanzar de la mierda. ¿Te seguís dando, hostias? Quita. Es que, tío, o sea, yo voy bien. Sin topar a nadie, me topa a mí. Eh, fiera. Bienvenido a mi mundo, yo no suelo topar a nadie, excepto a Isra, cabrón. ¡Va! 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 ¡Hombre, yo soy un respetuoso! ¡Adiós! Si me vienes ahí como un pollo, ahí sin cabeza... Vamos al rebufo, vamos al rebufo. Estoy llorando, tío. Vamos al rebufo. Acabo de enfadar a la bestia, porque... ¡Buah! Hostia, qué salto, ¿no? ¿Cómo puede estar Isra segundo, tío? ¡Espérate a que llegue primero! ¿Y te lo explica él? Ya, eh. Él... No necesitan nada. Hostia, que llevo de psicopatías, tío. Hostia, que se toque tú. Es un puto desastre, tío. Nada, no pillamos a Calabuz, ¿eh? Como si íbamos así, no lo pillamos, tío. Así que si me pilláis, coño. Eh, Isra, ¿por qué no juegas así cuando estemos todos delante, bro? Pero si me estáis dando el caramelito. O sea, me estáis dando el caramelito. Cuando queréis, me alcanzáis. O sea... Calabuz, que no. Que no. Que no ves que el tercero y el cuarto corren más. Por mucho que yo vaya por ti, estos me pillan antes. Y me dio palo. ¡Dejate de topar, coño! ¡Qué pesado! Yo prefiero ni mirar atrás, tío. O sea... Bueno, miro atrás para ver cómo se estampáis. Bueno, el salto yo creo que va a ser la primera vez que lo pilles sin molestia. Hostia, póker ahí solo. Sí, sí, aquí estoy. Se están topando. Bueno, pues chico. Bueno, bueno, le pide. Le pide la venganza. Adiós, que están reventándose. Tío, es que me das a 50.000 veces. Oye, póker, ¿me vas a chocar o vas a ser buena persona? Eh... Ya estamos. Vengo caliente. ¿Hala? ¿Pasa por delante mía? Bueno, bueno. A por póker, a por póker. ¿Cómo que a por póker, póker? O sea, lo dice con entusiasmo el hijo de puta. Tengo acá la Buzz cerca, ¿eh? ¿Esta qué vuelta es? ¿La tercera? Eh, sí. Empieza la cuarta en... Bueno, dentro de un poco. Claro. Eh, Buzz... O sea, ahora ya sí que podemos decir que estamos muy cerca todos, ¿eh? Lo sé, lo sé, lo sé. Ay, qué mal. O sea, tengo mucho miedo. Uy, 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 irra. Por favor, no topéis. Por favor, no topéis. He visto a Irra hacer trompos. Uf, no me voy a gastar a la época, por favor. Ostras, ostras, a Irra. Madre mía, me salta por encima, ¿eh? Adiós. Apa. Esto pinta. Adiós, Spidey Poker. Spidey Poker se austian. ¿Vale? Mira este, mira este tú. El blanco delante. Bueno, el blanco, el perturbao, tío. Hace tan laco, ¿eh? Adiós. Hostia, los tres. Y una fuera. Es que no llegamos. Que no vamos a llegar. No me topéis, por favor. Voy por el interior todo el rato. Pero toparos. ¿Queréis ganar? El que se distancia y me alcanza. O sea... Bueno, es loco. Ahí va, mira, ahí es loco. Hostia, cuidado. Cuidado, pide. Ala, que queda otra. O sea, acabo esta y queda otra. Sí. Bueno, bueno, bueno. ¡Guau! ¡Hijo de puta! ¿El qué? Vale, vale. Ya sé de qué rollo. Pía carabús. Pía carabús. Ya sé de qué rollo vas. ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! ¡Hijo de puta! Ala, me acaba de joder una partida, tío. Me acaba de joder una partida, tío. Me acaba de joder una partida, tío. Buena partida, tío. No me lo creo. Oye, eres el mayor. ¡Tocahuevos! Cuando te vea en persona te va a sacar la chola y te va a decir, tócamelos a una. Tócamelos. Bueno, tengo que volar. ¿Está adelante? Bueno, yo creo que estoy en opciones, eh. ¿Que te has salido? ¡No, que me has tirado otra vez! ¿Pero que será rata que viene a por mí ahora? Vamos a ver. Yo no he cometido ni un fallo en toda la carrera. Sin embargo, he hecho 27 trompos. Pregúntate el por qué. Mira cómo les pido yendo solo, tío. Esto es una maravilla, ¿no? ¡Ahí va! ¡Aprende a dar curvas! ¡Hostia, un chaval! Pues nada. ¿A qué estamos? Me quedo boca abajo, tío. Ya está, pierdo. No, 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 nos pillas, eh. Se me ha ido el mando, no puede ser. Joder, me cago en Dios. ¿Cómo que me cago en Dios? O sea, chanta. Lloros. Caralloros. Bueno, buena herra. Vamos a demostrarle lo que vamos a estar haciendo todo el rato, ¿vale? Muy mala señal, ¿eh? Se me ha ido. Ahora ya está la señal del mando. Perfecto, chaval. Voy. ¡Ay! No trompes mucho. Última vuelta. Ahí queda otra vuelta, ¿eh? Aquí hay que ir a por él, ¿eh? Aquí hay que ir a por él, ¿eh? Aquí hay que ir a por él. Joder, qué partido, macho. Joder. Voy muy rápido. Te adelanto y me la pillas. Te adelanto y me la pillas. ¡Eres un hijo de puta! Es un hijo. Es una rata. Ya está, ha ganado Carabó. No, no, no. No te creas, no te creas. Si os pilláis, me alcanzáis. No, pero que con irla no se puede. Que con irla no se puede. Te lo juro, no se puede. Es imposible. Es imposible. Tío, mira que voy apartado del medio para que vayan ellos solicos ahí. No me tiréis, por favor. No me tiréis. Vale. Pero si lleva toda la carrera tirándote, ¿cómo no te va a tirar ahora? Carabó, que voy a por ti, ¿eh? Iba el último, Iba. 11 segundos. ¿Pero qué a por mí si me has tirado tú en esa curva? ¡Oh, chaval! Yo no. Vaya salta, co. Yo de esa curva no te saqué. Eso te lo haces. Dios, joder. Es que qué pesado, tío. Hostia, que está Poker ahí. Y el Irra. Irra, no me la hagas, por favor. Puedes ganar si juegas normal. Es que me va a tirar, tío. Bueno, Carabuz, prepárate. Te suelto a la bestia. Irra, hazle cosas. Yo no es por nada, pero como yo el último voy a pillar una velocidad que... Pero si Erra se ha chocado y no le ha marcado la chocada. Ojo, el salto este, tío. Ojo, el que no puede hablar. Hola, me pasáis. Va, va, salto. Adiós. Adiós. Poker encima de mí. Espero pillarme. Gracias por ayudarme. Adiós. Qué hostia. No. Corre, Speedy. Nos pillamos el Reufo. Corre. Por favor, tío. Algo, bro. Te lo pillo. Te lo pillo, tío. Te lo pillo, eh. Vamos. 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 No me lo caigo. ¡Dios! Irra, escúchame. Mírame a la cara. Es un hijo de puta. Es el más fuerte. ¡Qué cabrón! ¿Cómo se lo ha liado? Escúchame. Quiero repetir esta cara. Es la mejor del mundo. Es la mejor del mundo. Como nos pilláis el Blista Compact, nos humilláis. Pues no, no lo consigo. No sé cuánto decís. Vuelve, vuelve para atrás. Ahora, ahora. Blista Compact. Ah, Blista Compact. Usted es que mierdecilla, ¿no? Es el más feo que hemos visto. Feísimo. Qué mierdecilla, ¿no? Hostia, Spide, estás nadando, eh. ¿Lol? ¿Por qué sin el agua? Bueno, qué locura, eh. El irra, tío. Nos atira a todos menos a Calabuz. Menos a Calabuz. No, no, pero porque conmigo no ha podido. Le he hecho counter. Pero que no ha podido. O sea, pégate media vuelta con él, cabrón. No, no, no. Que yo no le toco a Calabuz nunca. Increíble. ¡Ve! Al turro. Hostia. Qué cacharro de coche, ¿no? Esto es un truño. Se corre más el mío en la vida real. Hostia, qué lentitud. Corre. Qué cerdo el chaval. Erra. Qué edad. No te voy a tirar, ya, porque es que si te tiro no has perdido la partida. Madre mía. Vamos a ver todo tú. ¿Cómo maniobra? Sería buen momento para que le jodas la carrera, eh. ¿Tú crees? O sea, que simula a Mónaco. No, ya sé. Se la jode él solo. Simula el circuito de Fórmula 1 de Mónaco. Pues ahora tiene que venir un túnel. Sí, sí, sí. Se parece mucho. Sí, ahora. Vale. Ahora una chican, izquierda-derecha, recto-izquierdo. Sí, sí, sí. Lo simula perfecto. Ya ves. ¿En la chican? ¿La puta chican? Está guapo, tío. Escúchame. Será el peor mapa de Fórmula 1. Hostia, hay esa rampa que hay a la derecha. Será el mejor. El de Mónaco. Con estas curvas, tío. Con el coche más lento que mi puta calavera. Hostia, se disfruta más, eh. Sí, 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 sí. ¿Y Rael? Yo te otro cojones. ¿Que se puede entrar a boxes? ¿Se puede atajar por boxes? ¿Estáis viendo la rampa que tenemos allí? Hostia, ¿en serio se puede ir por ahí? No, no, no. No se va. ¿Seguro? Simulará la montaña con la nieve o algo. Yo que sé si es que hay. Tío, a mí me toca mucho los huevos. Que el carabús siempre vaya al primero, tío. Ay, pensaba que era el segundo. O sea, estoy siguiendo a pibes. No le ha dado la que mierda de coche, ¿no? Tío, vaya choque frontal, pibes. Vaya tartana llevamos tú. O sea... Madre mía, ¿cómo se va esta...? Me siento como una abuela, eh. Este cacharro. Yo creo que ella está conduciendo pegado al volante, eh. Hostia, que está Poker segundo. Sí, el espíritu se ha chocado. Se ha chocado, pero de clavarse, eh. El muñeco conduce pegado al volante, seguro. O sea... He hecho un clavado, tío. Bueno, vaya trompo. Hola, ¿qué tal? A ver, vamos a ver. A los primeros. Qué trompazo, tío. El rebufo te aseguro que no ayuda mucho en este mapa, eh. No, tío. Ya lo he comprobado antes. Tío, porque mira, me he chocado frontal, tío, ¿no? Venga, vamos. El Poker las está dando bien, eh, las curvas. Tío, cómo voy a girar con este coche, tío. Hostia. Ah, si puede meter uno por boxes. Sí. Pues a la siguiente me meto. Lo voy a hacer, eh. A la siguiente te prometo que me meto. A ver cómo te la ha salido. Facilísimo. Me he metido por boxes. ¡Hala! Es una trampa, eh. ¿Qué dices? Sí. Me da mucha lentitud. ¿En serio? Es una trampa, sí. ¡Ah, qué pringao! Vale, pues ya no lo probamos. ¿Para qué? Pues ya está. ¡Hala! Me ha fiat 10 segundos. Madre mía. O sea, ¿cómo se va el coche? Es una puta trampa ahí por boxes. Es que cuesta muchísimo adelantar en plan por velocidad, eh. Joder, yo no adelanto a nadie. ¡Ojo! No hay ni un valente que vaya por ahí. Vamos. Bueno, si no llego a frenar, te hago trompear. A ver, yo he intentado medio dejarte, eh, pasar. O sea, he sido bastante limpio. Brrm, 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 brrm. No podía. Hola, chica, ¿no? Bueno. Hostia, ¿cómo piso el piano? Esto es adelantar en recto a otro par. Ah, es que 15 segundos tú. ¿Cómo piso el piano, chacho? ¡Dios! Joder, es que te tengo pegado. Qué acoso, joder. Otra vez me he chocado, tío. Bueno, ya sabemos que no hay que meterse por boxers. Boxers es una trampa, tal cual. Hostia, ahora me adelantas tú a mí aquí. Es que ni con rebufo yo. Mira qué adelantamiento más pocho. Me he dado cuenta que no debería haber dicho nada, eh. Joder, has frenado tardísimo, tú. ¿Tardísimo o prontísimo? Está prontísimo, prontísimo. Es que no me fío, tío. Seguro que me tiras, macho. No tengo intención. Quiero hacerlo súper limpio. No debería haber dicho nada, tío, lo de boxers, tío. Yo no tenía ningún tipo de intención de meterme, o sea... Yo quería probarlo, pero visto la trampa, pues digo, pues nada. Ojo, ahí voy. Dios, cómo me como todo. Ojo, del juego, ¿sabes? No, nada más. Es que a la mínima se va el coche, tío. Qué locura. ¡No! Puto perturbao. Es que es imposible meter el coche, tío. Es imposible, es imposible. Yo no he esperado hasta la recta de meta. Este coche a la mínima se va, eh. Fitando ahí los dos pringados y yo. Hemos pitado sin querer. Tía, esa zona lo ha hecho guay. A la 25 de segundo me sacáis. ¡Ay, el rebufo! Ganó, ganó, ganó. ¿Cómo? No, hay más vueltas. Queda otra, ¿no? No, última, última. ¡Ah! ¡Vamos! Pues escúchame. Si me llegas a adelantar de otra manera, te lo juro que me pensaba que quedaba otra. ¡Vamos! ¡Victoria en el mapa de Mónaco! ¡Vamos!